El vicepresidente estadounidense Joe Biden anunció este miércoles que no se presentará a la carrera presidencial por la Casa Blanca en 2016. La principal razón es el luto que su familia aún mantiene por la muerte de su hijo en mayo. Mi familia y yo hemos trabajado a través del proceso de duelo. Como siempre lo he dicho una y otra vez, existía la posibilidad de que mientras atravesábamos este proceso se cerrara la posibilidad para organizar una real campaña a la presidencia. Existía la posibilidad y hoy he llegado a la conclusión de que se ha cerrado. Pero aunque no será candidato el vicepresidente, llamó contundentemente a seguir con el legado de Obama. Este partido y nuestra nación estarán cometiendo un trágico error si nos alejamos o intentamos deshacer el legado de Obama. El pueblo estadounidense ha trabajado muy duro y hemos llegado demasiado lejos para eso. También urgió a demócratas y republicanos a terminar con la política de división partidaria que, según él, está desgarrando al país. La decisión de Biden quita un potencial obstáculo a la candidatura de la favorita del partido demócrata, Hillary Clinton.